6 razones para estudiar Derecho 1. Es una de las carreras que más puertas profesionales abre, y no solo en el área estrictamente jurídica, sino en la económica y en otros muchos ámbitos en los que es importante estar familiarizado con las leyes y el derecho, el marketing, el emprendimiento, la consultoría, la política o la administración pública. 2. El derecho está presente en todas las realidades humanas. Desde que se nace hasta que se muere en el registro, pasando por el matrimonio, detrás de un terreno cultivado, en el campo, hay una escritura de propiedad, detrás de un ordenador hay un reglamento de protección de datos, etc. 3. Está para resolver problemas. El derecho regula la convivencia y la actividad humana. Nada escapa a las leyes, reglamentos, tratados, contratos. Lo que hace el derecho es resolver problemas, aportando soluciones que marcan la ley. 4. Está para hacer justicia. Al solucionar problemas, se hace justicia y al mismo tiempo, el derecho regula una serie de garantías para asegurar procesos justos que eviten que el inocente sea castigado. 5. Hace progresar a la sociedad al marcar las pautas de comportamiento general. Las normas pueden ser modificadas y adaptadas a la realidad social por aquellas personas conocedoras del derecho, que pueden hacerlas más justas y colmar lagunas legales previas. 6. Las nuevas tecnologías necesitan juristas especializados. El derecho se adapta a las nuevas realidades y trata de responder a los retos legales que plantean, por ejemplo, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Esos desafíos requieren profesionales que posean a la vez formación jurídica y cualificación tecnológica, como los abogados especialistas en derecho digital, peritos judiciales, informáticos, juristas especializados en drones y en ciberseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!